El ejido El Zapote advierte que no aceptará una indemnización menor a 885 pesos por metro cuadrado, es decir, no menos de 2.700 millones de pesos, por las 307 hectáreas expropiadas en 1975, para legitimar el despojo que se ejecutó en 1950 para la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El presidente elegido, Nicolás Vega, afirmó que la última resolución del segundo tribunal colegiado, en materia administrativa emitida el 14 de abril, establece que se tiene que hacer el pago de estas tierras a valor comercial actual, y no a valor agrícola de los años 70, como lo asegura la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. También queremos comunicarles de lo que está diciendo Bernardo, El ejido del Zapote evidenció que el gobierno federal no lo ha convocado para negociar, tras confirmarse que se le concede el amparo en contra del decreto expropiatorio, indicó que solo esperarán dos meses más de no recibir respuesta de parte de las autoridades, volverán a realizar marchas pacíficas para exigir el cumplimiento de la ley. El abogado Sergio Pérez explicó cuáles son las bases legales de su reclamo. El ejido se le está otorgando la garantía constitucional, en razón de que nunca fue llamado al procedimiento expropiatorio, y menos fue llamado al avalú que se hizo en el 2007, que es el único que existe, y ese avalú quedó sin efectos. El presidente del ejido, El Zapote, Nicolás Vega, expuso que negociarán la venta de otras 51 hectáreas, que se requieren para la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara, hasta que lleguen a un acuerdo por las 307 hectáreas de las que fueron despojados hace más de 50 años. Ante la amenaza de que esa extensión territorial también sea expropiada, el líder ejidal advirtió que buscarían el amparo, proceso que podría durar otros 10 años y que retrasaría más la construcción de la segunda pista. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Georgina García Solís. Gracias por ver el video.